¿Qué pasó, Cuscatelecos? Sean muy bienvenidos al Chero Cuscateleco. De volada vamos con las notitas que les traigo hasta ahora. Me acabo de encontrar por ahí unas notas muy interesantes. Por ejemplo, esta, miren, se van a morir de la risa. La diputada Karina Sosa dice que han hecho, han dado más a El Salvador que este mismo presidente, o sea, Nayib Bukele. Veamos el videíto para reírnos un poco. Un sipisap para producir una transformación. No fue una locura. O sea, luchar no fue un invento para llenar el ego de una persona. Hemos dado mucho más a El Salvador que este mismo presidente. Hemos dado más. Hemos producido más. Y por eso, con esa solvencia que nos da todo este tiempo de haber estado luchando y proponiendo cosas constructivas y edificantes para la transformación de El Salvador, con esta solvencia es que venimos a decir en este momento no vamos a permitir retrocesos. No vamos a permitir que se acabe en un sipisap o en un 2x3. Todo eso que ha costado construir, pues Él nos está demostrando que el que le incomoda es el FMLN. Eso es lo que nos está demostrando. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos diga y nos haga, nos ve siempre con la misma coherencia del principio. En el mismo guión. En la misma lucha. Y ahí nos seguirá viendo. Miren, viene manejando el mismo discurso de la campaña. Eso es una cosa. Pero, o sea, lo que da risa es esto. Dice que El Salvador, bueno, ellos como partido han dado más que el presidente Bukele. Ellos tuvieron 10 años. Y les aseguro que el presidente en dos años casi que lleva ha hecho mucho más que ellos. Porque ellos todo lo hacían mediocre. Todo lo hacían mal. Proyectos aplazados. Dinero, pues, desaparecido. Por ejemplo, Surf City, Camino Surf City. A Surf City es un ejemplo. Y, o sea, ¿qué les puedo decir? O sea, otra cosa que quiero resaltar es que ella dice de que el frente es como un estorbo o una piedra en el zapato. No, a esta hora, a estas alturas, el frente ya no significa nada en la política. Ya no significa nada para Bukele. Quedó totalmente destruido el pasado 28 de febrero. O sea, es que por demás, aunque no reconocen. Y miren, ¿a qué voy con esto? Miren, también les traigo, este partido, el frente ahorita está en, ¿cómo se llama? En serios problemas internos. Pero, o sea, va todo por esto, miren. Esto tiene que ver también. Dice, nos faltó valentía, dice, para combatir la corrupción en nuestro gobierno. Si ustedes ven, Karina Sosa no menciona nada de esto. Este maitro hoy en una entrevista que estuvo en diálogo con Ernesto 21 se destapó. Y, pues, desde hace días se viene dando con todo, con Bernardo Alfaro y Óscar Ortiz. Se están tirando las colchas al sol, se las están sacando. Pero, o sea, imagínense que después de las elecciones viene a decir que nos faltó valentía para combatir la corrupción. No, sí que valentía no tuvieron. Siempre fueron unos cobardes. Empezando por Funes, lo escondieron, lo mandaron para Nicaragua para que se asilara y, pues, no enfrentara la justicia. O sea, lo sigo diciendo. El pueblo no olvida. Mira, ellos creen que haciendo eso con Funes, la gente se iba a olvidar y iba a decir, ah, no, el FMLN sigue siendo bueno, honesto, no es corrupto y todo eso. No, lo que hicieron es enterrarse más con eso, esta gente. Pero, bueno, yo creo que ya ni al caso vale hablar mucho de esta gente ya, porque, pues, lo único que nos interesa realmente de ellos es que, pues, devuelvan lo robado y, pues, paguen los ladrones que paguen, que vayan a la cárcel, que venga Funes, que los extraditen, que extraditen a Cifrido Reyes, que rendan cuentas y, pues, ahí se va a ver. Miren, estos hubieran logrado más que, pues, estos dos tipos, Funes y Cifrido, hubieran enfrentado la justicia porque, pues, por lo menos hubieran tenido el valor de enfrentar la justicia y el pueblo, pues, no los hubiera castigado quizás tanto, no sé, pero igualmente, pues, la vergueada ya se la tenían ganada. En fin, otra cosita que les traigo es, miren, este señor, Carlos Araujo, hermano de Walter Araujo, dice, miren, que tú vas a la calle y lo mencionas, mencionas arena y dice que la gente dice corrupción. Pues que es obvio, arena es símbolo de corrupción. Pero esto es lo chistoso, miren, que dice en el video, veamos. La mayoría de la gente señalada en esas cosas no está en arena. Pero lo chistoso de todo es que te siguen tirando de corrupción. Tú vas a la calle, le mencionas arena, corrupción. Tú vas a la calle, le mencionas arena, corrupción. Tú vas a la calle, le mencionas arena, corrupción. Y cuando eso ha cambiado al interior de arena, o sea, del equipo de gente que te llevó a tener esa percepción de corrupción tan drástica, esa gente ya no está en arena. La mayoría de la gente señalada. Esa gente ya no está. O sea, y Norma Quijano y Carlos Reyes con sus 113 propiedades. Entonces, señores, por más que lo quieran ocultar, por más que quieran, pues, darse baño de pureza, este, es por demás. O sea, el, ¿cómo se llama? El, ¿qué les? Miren, lo de, ellos dicen de que la gente corrupta en arena ya no está. Obviamente, pues, muchos han sido juzgados, muchos han sido llevados a la justicia. Pero, o sea, ellos siguen manteniendo corruptos ahí en su partido, los siguen protegiendo. Miren, Cuscatlecos, con solo el hecho de que Tony Saka confesó de que les había dado dinero a arena con la partida secreta, con la partida secreta, con los fondos, el partido arena era motivo para que se cerrara, para que el Tribunal Supremo Electoral lo cancelara. Pero, no, ellos siempre han manipulado las leyes a su antojo. Si el mismo Saka confesó que les dio dinero, o sea, de la partida secreta. Y, o sea, el partido en sí, la entidad es corrupción, es símbolo de corrupción. Todos están embarrados de corrupción y eso no se lo pueden quitar. Y en arena siguen habiendo muchos corruptos. Margarita de Escobar, con los sobresueldos. Rodrigo Ávila, también sobresueldos. Norman, pues, también. Tienen Ana Vilma de Escobar, el mismo Carlos Reyes, y hay otros. Las plazas fantasmas, hace poco, no nos vayamos muy lejos. Hace poco las plazas fantasmas, pues, fue un gran destape de corrupción y eso se tiene que juzgar. Así que, cipotes y cipotas, hasta acá con este videíto. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.